¿Qué tal? Saludos cordiales. Nos encontramos en el sector de Pasadero, en la frontera entre la parroquia de Charapotó y el cantón Rocafuerte, en donde podemos apreciar que se cumplen las medidas de seguridad en lo que concierne al control de las entradas y salidas a nuestro cantón. También tenemos que indicar que el tráfico que hemos visto es muy reducido y en cada sector, también en la zona de Correagua, reiteramos que estamos en la parroquia de Charapotó, estamos viendo que se están cumpliendo las medidas de desinfección y también de control de los automotores que estén cumpliendo con el tema del pico y placa y además de que no presenten cuadros febriles, toda vez de que también se están haciendo tamizajes. Queremos manifestarles que muy temprano estuvimos en el sector del mercado municipal de Bahía de Caracas, hemos conversado con Yesenia Almeida, quien es la responsable de administrar tanto mercados como camales en nuestro cantón, y ella nos da a continuación información sobre las medidas de control que se cumplen en los mercados. Con las medidas de seguridad, tamizaje febril, además de la entrega de alcohol antiséptico, y también exigiéndole a la ciudadanía que venga con sus mascarillas, si no traen mascarillas, pues lamentablemente al centro comercial no pueden ingresar, porque hay un constante intercambio de personas, entonces hay que también precautelar la seguridad de la ciudadanía y de los usuarios o de los comerciantes que también hacen día a día el uso de las instalaciones en el centro comercial. Tratamos de que no haya mucha aglomeración, que si existen muchas personas dentro de un local, les solicitamos que tengan la distancia correspondiente. Hemos hecho también a todos los comerciantes que son mayores de 65 años, les hemos solicitado que no acudan, que puede venir algún familiar a sus puestos, porque también ellos viven de eso, pero que hagan conciencia de que tienen que quedarse en casa. También tenemos que manifestarles que se cumplen las medidas de controles en las entradas y salidas en sectores como la parroquia de San Isidro, tanto en la vía que comunica hacia San Vicente como hacia el Cantón Chone, de igual manera en el ingreso al puente Los Caras. Por otra parte, y en relación a la dotación de agua potable para la parroquia de Charapotó y los balnearios de San Jacinto, San Alejo y San Clemente, el ingeniero Fabián Santana, quien es el responsable municipal de la oficina de agua potable, indicó que el suministro se mantiene de manera regular. Hasta el momento todo está funcionando muy bien. El agua está siendo abastecida normalmente como la EPAG nos había manifestado, de 6 a 6, durante los días que ellos nos envían, desde martes a domingo. ¿Y cómo está entonces la distribución por los sectores? En este momento está abierta la válvula para todos, para intentar no estar tanto saliendo. Está abierta, todos están recibiendo a la vez agua potable. O sea, no hay ningún tipo de inconveniente. No hay ningún inconveniente. Yo incluso me estaba dando la vuelta para ver si hay daño o fuga, pero todo está normal. Y bien, este ha sido el informe que hemos emitido el día de hoy desde la parroquia de Charapotó en el sector de Pasadero. Estaremos con el transcurrir de las horas llevándoles a ustedes más información sobre todo lo que tiene que ver a esta emergencia sanitaria que se vive en nuestro cantón. Gracias por vernos. Con su permiso.